Nabatilla ha sido golpeada. La noche antes de que llegáramos, las bombas caían otra vez a menos de 15 kilómetros. Podría decirse que hay mucho fuego en este alto al fuego. Y las personas temen que el respiro que les permitió regresar aquí no dure mucho. Escuchamos misiles, ataques, aviones. Y creemos que continuará. Así es. Pero también hay un estoicismo que rosa la indiferencia. La gente trabaja duro para reconstruir sus hogares, negocios y vidas. Y otros están tomando un merecido descanso. Jalal Nasser reabrió con orgullo su cafetería y bar de Shisha el primer día del alto al fuego. Derribaron todo esto en cinco minutos. Y es más optimista sobre la posibilidad de que haya paz. Creo que se mantendrá. Pero esto siempre es así. Cuando paran, no pasa nada por un mes y luego hay algunos bombardeos en la frontera. Tengo cincuenta años. Es así desde el ochenta y dos que Israel llegó aquí. Yo tenía ocho años. Jalal cree que su cafetería estará lista para volver a abrir en una semana. Ya ha encargado el vidrio. Aunque hay dudas sobre el alto al fuego, la gente aquí es firme. Se siente diferente. Nadie quiere irse de nuevo. La gente quiere quedarse aquí y reconstruir todo esto. Hay indiferencia, pero también hay una fuerte resistencia. Esta es una bandera de Hezbollah, un grupo designado como una organización terrorista por Reino Unido, Estados Unidos, Israel y otros países. Dice, al matarnos nos fortalecen. Y sí que los han matado. En las colinas sobre Nabatille, casi todo un vecindario ha sido arrasado. Esta familia vino a revisar su casa. Su padre era líder de Hezbollah y murió en un ataque aéreo. Nos invitaron a conocer a una mujer cuyo hijo, militante de Hezbollah, fue asesinado hace diez días. Además, su otro hijo murió en la guerra de 2006. Cuando martirizan a nuestros hijos, sabemos a dónde van. Nuestros hijos son héroes. Que todo el mundo sepa que no somos terroristas. Somos los dueños de esta tierra. Y luchamos con fe y lealtad. La gente de Nabatille no quiere esa lucha. Quiere reparar lo que ha sido destruido. Pero la paz aún sigue siendo incierta. Soy Tom Chashe de Sky News, en Nabatille, al sur de Líbano.